El descuento para chacas productivas, eso es un trámite que tienen que hacer todos aquellos vecinos que son propietarios de un inmueble ubicado en zona de chacras. Tienen que efectuar una declaración jurada en la Agencia de Desarrollo Productivo que está ubicada en Moreno y Mucio. Ahí lo que se hace es una verificación de que la chacra del inmueble está en producción y lo que obtiene el vecino es un descuento del 50% de lo que es el impuesto inmobiliario. Después, respecto al descuento que hay también en inmuebles para aquellos inmuebles que son propiedades de jubilados o pensionados, se presenta una serie de documentación aquí en las oficinas de rentas y el vecino que es jubilado o pensionado lo que tiene es un descuento en el 50% del impuesto inmobiliario y de las tasas de servicio. Lo que se verifica es que sea la única propiedad que esté registrada en la Municipalidad de Trelew a nombre del jubilado o pensionado, que no tengan un vehículo con una antigüedad menor a 5 años y que el ingreso familiar del jubilado no supere, actualmente está en 185.000 pesos más o menos el ingreso mensual. Si se verifica eso, se le actualiza el sistema y ya el vecino puede abonar con un 50% de descuento, pero si lo decide hacer en forma adelantada se le suman los dos descuentos, es decir, el 50% por ser jubilado y el 30% descuento como cualquier vecino por pagarlo de manera adelantada. Están vigentes por todo el año 2023, lo que muchos vecinos lo intentan hacer ahora para beneficiarse con los dos descuentos, tanto el de chaca productiva como el de jubilado y el de pago adelantado. Por el momento es solamente de manera presencial porque hay algunas verificaciones que hay que hacer en el momento y una vez que está cargado después el pago sí se puede hacer de manera electrónica o por home banking de todos los medios habilitados. Entendemos obviamente que cuando uno ve algún beneficio intenta obtenerlo y ver si le corresponde, así que desde la primera hora ya hemos atendido varias consultas y entendemos que en los días siguientes va a ser así, así que disponemos también de lo que sí para las consultas que sean, recordar a los vecinos que está el chat desde la página de renta y están ahí los números de teléfono publicados para aquel que quiera hacer alguna consulta antes de acercarse, la puede hacer de ahí y ya venir con la documentación pertinente.